Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos acá en el Centro Comercial Viva Tunja con la gran feria navideña de Megashop TV. Les traemos el espectacular cepillo Style Star que viene en dos hermosas presentaciones, ya sea en fucsia o en negro, o la traemos con lo que es la rizadora. Que es lo mejor, que nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar dinero, podemos tocar la raíz con una sola pasada, el cabello nos queda totalmente liso. Repolariza, sella puntas, activa brillo y lo mejor, no nos quema el cabello. Gran cepillo para alisar, solo lo consigues con nosotros acá en la gran feria de Megashop TV, Centro Comercial Viva Tunja.